esto es carnel tecnologiadinámica.com sean bienvenidos kai technology informó el 9 de septiembre que la caja de embalaje del huawei mate 60 rs porsche design quedó expuesta en la plataforma social huevo al igual que la generación anterior el mate 60 rs porsche design es una creación conjunta de huawei y porsche cualquiera que esté familiarizado con los teléfonos móviles de huawei sabe que el diseño de cada generación de la versión rs de huawei es muy radical y la apariencia es muy diferente a la de la versión normal tomemos como ejemplo el huawei mate 50 rs porsche design su parte posterior y su carcasa protectora heredan la simetría del eje central y el lenguaje de diseño clásico los esculturales y resistentes circunferencias y las icónicas líneas dinámicas de vuelo heredando el gen super deportivo además todo el dispositivo adopta tecnología cerámica de dos colores será bicolor y la luz y la sombra se superponen lo que le hace natural las capas son claras y la parte delantera y posterior del fuselaje presentan un diseño simétrico consistente en el que brillan detalles extraordinarios que lo hacen muy reconocible como modelo iterativo el diseño del huawei mate 60 rs porsche design continuará con los genes del super deportivo de la generación anterior y el diseño industrial traerá sorpresas no se espera que la configuración básica sea muy diferente de la del mate 60 pro plus estos serían los parámetros pantalla oled de 682 pulgadas resolución de 2720 x 1260 cámara principal super concentrada de 48 megapíxeles más ultra gran angular de 40 megapíxeles más teleobjetivo super macro de 48 megapíxeles cámara frontal de 13 megapíxeles pixel de gran angular más cámara de profundidad 3d batería de 5000 miliamperios con carga por cable de 88 watts inalámbrica de 50 watts y sistemas harmony o es 4 no hay duda de que el mate 60 rs porsche design será la versión superior de la serie mate 60 y vale la pena esperarlo también en el día de hoy quite technology informó algunas personas en las redes han expuesto la versión 1060 rs porsche design que aparece tener una cámara más grande que la versión actual la fuente que dio la noticia también dijo que se dice que es la última generación de teléfonos móviles diseñados por huawei y porche lo que también ha provocado que muchas personas publiquen diciendo que si esto es cierto se necesitarían 10 mil yuanes para apoyar la marca siguiendo las ideas de diseño porsche anteriores de la serie mate de huawei el diseño porsche mate rs se basa en el mate 60 pro plus la pantalla la carga rápida y el sistema deben ser consistentes con la versión pro plus pero el tema la imagen y el empaque de la interfaz de usuario será ligeramente diferente en otras palabras el juawei mate 60 rs porsche design también tendrá una pantalla perforada y el frente emitirá reconocimiento facial 3d reconocimiento de huella dactilar en pantalla pagos electrónicos y el sistema harmony o es 4 en términos de precio el precio actual del mate 60 pro plus debería ser un punto de partida desde este punto de vista el precio del mate 60 rs porsche design podría rondar los 10 mil yuanes lo que serían unos 1360 dólares esto es todo por esta info gracias por acompañarnos no se vayan sin dejar esa fuerza al canal nos vemos en un próximo vídeo pronto